Muy bien, como les dije al principio, tenemos hoy al señor Miguel Chavero que está con nosotros, con la columna de IOMA, que bueno, que sabemos que siempre es muy pero muy importante, que nos trae mucha data, mucha información y que a veces no está tan al alcance toda esa información. Así que queremos obviamente brindarles a todos ustedes esta información lo más clara posible, como siempre hace el señor Miguel Chavero. Primero, muy buenos días. Bueno, buenos días, Eli. Muchísimas gracias, como siempre, por invitarme a vos y a todo tu equipo, que siempre laburan así también. Sí, muy bien. Bueno, gracias Miguel a vos. Y bueno, queremos arrancar siempre con la información que es en este caso con respecto a afiliación voluntaria para personas entre 18 y 35 años. Es la primera placa que tenemos. Queremos que, bueno, vos Miguel nos explaches un poco y nos expliques cómo podemos ser afiliados de IOMA. Bueno, es una pregunta recurrente cómo afiliarse a IOMA, sobre todo en los tiempos que corren, en los que las prepagas, si bien ahora hubo un acuerdo para no aumentar, han aumentado exponencialmente desde los últimos meses, incluso te diría ya hace un par de años que están aumentando muchísimo. Bueno, eso repercute en que se genera una consulta por la afiliación a IOMA. Hay casos particulares de personas que fueron afiliados y que están interesados en retomar su afiliación voluntaria. Recuerdo que IOMA tiene dos tipos de afiliación. La afiliación obligatoria, que es aquella que tienen los policías, docentes, municipales, empleados de la provincia y los bomberos voluntarios. Ahora, existe también la afiliación voluntaria, que es como funcionara, digamos, a través del pago mensual de una cuota. Esa afiliación voluntaria en este momento se encuentra cerrada para la generalidad de la gente. Pero hay excepciones. Hay dos excepciones que son un grupo de personas bastante importante. Bueno, bien, perfecto. La que me parece que tenemos que abordar, porque es lo nuevo, es lo que salió hace un mes, es esta afiliación para jóvenes de 18 a 35 años. Si los jóvenes que, lógicamente, manejan las herramientas digitales muy, muy bien, pueden buscar en Google directamente, Jóvenes con IOMA. Bien. Y dirigirse o a la página oficial de IOMA, se van a encontrar con un ítem muy grande que dice Jóvenes con IOMA. Y el trámite se realiza 100% en forma digital. Perfecto. O sea, esa persona que está interesada, que tiene de 18 a 35 años, inicia un trámite en el que se transforma en un postulante a ser voluntario de IOMA. Bueno, ¿qué quiere decir esto? No quiere decir que inmediatamente uno, por completar el trámite, ya es afiliado. Claro, eso es importante aclararlo, ¿eh? Sí. Porque, claro, uno dice... Se postula. Se postula. Claro. Tiene una posibilidad, tal vez. Exacto. ¿Y de qué depende, digamos? Bueno, depende de los distintos requisitos que ahí mismo en el trámite digital se solicita, que son requisitos del tipo médico, digamos, clínicos. Ok. Es como cuando uno ingresa a cualquier prepaga y tiene que a ver si hay situaciones precedentes de salud. Bien. Entonces se exigen una serie de estudios, lo cual, bueno, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Uno tiene que, si no tiene otra cobertura, bueno, tendrá que costear los estudios en forma particular. Claro. Porque tiene que presentar. Es difícil que decirlo. Y hay estudios que son caros, pero bueno, después vale la pena. En este momento IOMA está rondando los 16.000 pesos. Bien. Que es una suma muchísimo menor a lo que se está cobrando en cualquier prepaga. Ahora, esos jóvenes de 18 a 35 que presentaron los estudios y se presentaron como postulantes, en el caso de ser afiliados por IOMA, se van a encontrar también en el trámite, con que dice que hay carencias. ¿Qué significa carencia? Significa que cuando uno ingresa a la obra social, durante cierta cantidad de tiempo, por ejemplo, dos o tres años, no se puede realizar, no sé, una cirugía bariátrica, ¿no? Te doy un ejemplo puntual. Sí, sí, sí. En la bariátrica tenés que esperar dos o tres años para hacértela. O sea, no es que te la haces inmediatamente. Cobertura de medicamentos. Algunos tienen una cobertura inmediata. Otros tienen que esperar seis meses o un año. Bueno, en el momento de realizar la afiliación, ahí tienen detallado cada una de las carencias. O sea, significa las cosas que el IOMA no le va a cubrir durante un tiempo. Una vez que ese tiempo pasó, después ya tienen la cobertura normal que tiene cualquier otra afiliada. Es importante tener en cuenta también que en IOMA no hay planes. No hay planes como en las prepagas donde vos tenés el plan A, el B, el C o el básico, o el 310, 210, 410, etc. Ese tipo de diferenciaciones no existen en IOMA. Un afiliado obligatorio que es, por ejemplo, un docente que agarró un cargo en una escuela de mínima cantidad de horas, tiene la misma cobertura en cuanto a plan que, no sé, un jefe de la policía o un alto cargo de funcionario de gobierno de la provincia. Claro. Es indistinto. El plan, digamos, de cobertura es el mismo indistintamente del aporte que realiza el obligatorio. Ok. En el voluntario, una vez que ya tiene, ya accedió, que se cumplieron los plazos de estas carencias, bueno, ahí accede al plan de 100%, digamos, con todas las prestaciones que tiene IOMA. Bien. Importante esto, 18 a 35, se presentan estudios que ahí están detallados, son una serie de estudios clínicos generales, para evaluar la condición de la persona, digamos, cuando se presenta, y las carencias que son las cosas que no le va a cubrir durante un tiempo. Bien. Lamentablemente no hay respuesta para las tantas solicitudes que tenemos de mayores de 35 años. Ok. Incluso, gente que fue voluntaria, porque en algún momento estuvo habilitada la afiliación voluntaria, con este mismo sistema que te cuento, que es para los jóvenes, para cualquier edad. Cualquier persona de cualquier edad estaba con la posibilidad de afiliarse en forma voluntaria a IOMA. Se afiliaban, tenían IOMA, por algún motivo adquirían otra cobertura y dejaban a IOMA, y ahora quieren volver, bueno, lamentablemente no se puede. Ok. Si sos mayor de 35 no podés volver. El otro espectro de personas que sí se pueden afiliar en forma voluntaria son aquellos que tienen la cobertura de IOMA por su trabajo, ejemplo, policías, docentes, municipales, dejan de trabajar y tienen 60 días para realizar una afiliación voluntaria por continuidad. O sea, tenían la afiliación como obligatorios porque, por ejemplo, eran docentes. Desde el día que cesan en el cargo, tienen 60 días para afiliarse como voluntarios. Pero es importante tener en cuenta que cuando uno es obligatorio, hay por ahí a veces un error, un boca en boca que se generó, que es equivocado, de que se dice comúnmente que uno dice, no, desde que dejé de trabajar en la MUNI o como docente, que cesé en el cargo, tengo tres meses más de cobertura. No. Claro, no. No es así. Dios mío, eso es un error común. No es grave. Lo he escuchado, por eso digo, lo he escuchado. Y es grave porque, no sé, en alguna prepaga será así, pero en IOMA no es así. No, no, no. En IOMA si vos sos obligatorio y tenés IOMA, el día que cesó tu cargo como docente, que en la Secretaría de Asuntos Docentes cesaste, a partir de ese día se cayó tu cobertura. Sos empleado de la municipalidad, bueno, el día que recibiste la carta de documento, vos renunciaste, lo que sea, a partir de ese día se cae la filiación. Perfecto. Entonces vos, a partir de ese día en que se cayó la filiación, es decir, que cesaste en el cargo, que no tenés un vínculo de relación de dependencia ni con la provincia, ni con la municipalidad, ni como policía, bueno, a partir de ahí tenés 60 días corridos para hacer la filiación voluntaria y continuar con IOMA, esta vez pagando, no con el descuento que te hacían en el recibo, sino pagando. Pagando. O sea que vos directamente, una vez que cesó tu trabajo, ya sea por X motivo, tenés que sí o sí ese mismo día o al otro día ser voluntario. Exacto. Directo. No perder tiempo, si es posible. No, porque aparte los datos se cruzan a través de ANSES, y entonces cuando el empleador hace la baja de AFIP, eso repercute en ANSES, ANSES se conecta por base de datos con IOMA y se cae. Claro. Lo mismo las personas, por ejemplo, que tienen un cónyuge, un esposo o un conviviente a cargo, es importante tener en cuenta que vos, cuando vos sos titular de IOMA, podés tener a tu cónyuge o a tu conviviente a cargo tuyo, siempre y cuando ese conviviente o cónyuge no tenga otra obra social. Claro, eso es importante. Por eso se pide como requisito una negativa de ANSES, donde ahí figura si tiene o no tiene obra social. Ok, o sea que dos obras sociales no vamos a poder tener, por más que esa obra social sea IOMA. Bueno, sí, pero pagando un extra en IOMA. O sea, IOMA te cobra un plus, que te aparece después en el recibo de sueldo como IOMA cónyuge, para permitirte que tu cónyuge tenga otra obra social y vos poder tenerlo a cargo, vos como titular. O sea, pero muchas veces pasa que la persona tiene el titular, o sea, un docente, una docente tiene a su esposo a cargo, su esposo entra en relación de dependencia o se hace un monotributo, ojo que el monotributo, por más que uno no la abuse a la obra social que trae el monotributo, el monotributo conlleva el aporte a una obra social. Entonces eso ya en el curso de base de datos significa que esa persona, por más que no la abuse o no sepa ni cuál es, tiene una obra social, entonces se cae. Y ahí lo que tiene que hacer es inmediatamente recurrir a IOMA para hacer la afiliación, en lugar de cónyuge y en forma gratuita, como cónyuge con otra obra social, y aceptar el descuento, el titular, un descuento de la mitad del valor de la cuota. O sea, en este caso sería 8 mil pesos. Bien. Hoy, esto va modificándose. Pero bueno, es interesante tener en cuenta la inmediatez de las bajas. Claro, eso es importante, porque creen también que tienen, como vos decías, esos tres meses o dos meses más, una vez que se bajó, o sea, que cesó su trabajo, su puesto laboral, y no. Y es una consulta recurrente, sí. Y lamentablemente a veces queda como en el aire cosas que por ahí pasan en otras obras sociales o en otras prepagas. Yo desconozco, la verdad, no tengo experiencia en otras. Seguro, seguro. Sé que esta función así. Entonces, bueno, importante aclararlo y sacarle las dudas a todos los afiliados que, bueno, están interesados en conservar sus prestaciones. Bueno, muy bien. ¿Qué pasa, Miguel, con las internaciones domiciliarias, o con la atención domiciliaria? Que también, bueno, es importante, es un tema. Y es algo que también, ¿no? Se pregunta mucho, bueno, ¿qué tengo que hacer para solicitarla? ¿Qué me cubre? ¿A qué puedo acceder? ¿Cómo? Mirá, digo, es un tema porque tanto en Salto como en la generalidad de la provincia, este tema en particular estuvo mucho tiempo atravesado por una cuestión comercial de las empresas que prestan el servicio de internación. ¿Por qué te digo esto? Porque IOMA no presta el servicio de internación domiciliaria. O sea, no lo presta directamente. Cuando alguien necesita una internación domiciliaria, IOMA no es el encargado de coordinar los distintos prestadores, por ejemplo, llamar al kinesiólogo, darte la cama, darte la silla de ruedas, la que necesite para la internación. Eso lo hace a través de empresas. Terciariza el servicio. Exacto. Entonces, contrata empresas, IOMA, y la empresa te presta el servicio. Por lo tanto, uno en IOMA lo que realiza es el trámite de solicitud, el alta, la autorización. IOMA le da un acta de autorización donde dice de qué fecha a qué fecha corre esa internación y donde dice qué módulo te cubre. Módulo 1, módulo 2, módulo 3, módulo 4 es según lo avanzado del cuadro clínico, digamos, las necesidades que tenga la persona, módulo 1 por ahí es algo menos severo, módulo 2, módulo 3, módulo 4, ya hasta ahí, no sé, hay internaciones domiciliarias con oxígeno permanente, con un montón de cosas. Eso depende porque también, y acá hago un paréntesis, las internaciones domiciliarias tienen distintos orígenes, vamos a decir. La más importante para mí o la más prioritaria es la posoperatoria. Hay gente que tuvo una operación, una intervención, una internación porque tiene alguna patología de algún tipo y bueno, necesita continuar su recuperación en su casa porque eso es lo que indican los médicos. Bueno, eso es muy importante hacerla, también darle la alta para que salga de la situación de internación porque muchas veces estar internado en un nosocomio es algo que obviamente es necesario, pero ya llega un momento que para mismo la recuperación del paciente, por lo que veo es mi experiencia, no soy médico, pero la recuperación de los pacientes muchas veces se da en este otro contexto y con las prestaciones que amerita. Históricamente la persona elegía la empresa, o sea, estas empresas de internación domiciliaria, si vos pones internación domiciliaria IOMA en internet, entraba a la página de IOMA, ahí se ve el listado de empresas que prestan el servicio, históricamente lo elegía la gente. Pero ¿qué pasó? Empezó a ver, digamos, una guerra comercial por agarrar más pacientes, como este ofrecía esto, esto ofrecía lo otro, las empresas, muchas veces caía todo en la misma empresa, la misma empresa tenía una cantidad abismal de internaciones en ciertas zonas y otras no, o sea, era según también una cuestión hasta te diría, viste, de manejo monetario económico, incapacidad de trabajo de una empresa o de otra. Y también ahí hay un tema que es las internaciones que son necesarias y las internaciones que no son necesarias. Yo diría que esto pasa en la generalidad de las prestaciones que uno va a recibir en... Bueno, es como una especie de... A ver, uno tiene que poner una mano en el corazón y decir, ¿le estoy diciendo al médico que ponga un cuadro exagerado para yo adquirir esto? ¿O realmente la persona lo necesita? ¿Por qué? Y ahí va, bueno... ¿Y eso quién lo controla, IOMA, por ejemplo, se encarga de controlar eso? Sí, por supuesto, por supuesto. Eso tenemos una doble auditoría en las internaciones. Está la auditoría local del distrito que la hace acá en Salto nuestra médica auditora, la doctora Gabriela Paula Antonio, que labura con nosotros acá en Salto. Ella hace la primera auditoría. Ella puede sugerir más o menos servicios, puede sugerir que la persona lo necesita o no lo necesita, pero siempre después de esa auditoría se manda a Central, donde hay una segunda auditoría. Lo que sucede es que muchas veces las personas piensan que la única manera de tenerla, digamos, por ejemplo, que es una persona que vaya a cuidar, muchas veces hay personas mayores, muy mayores, que necesitan un cuidador, pero existe la figura de cuidador, y existe la figura de enfermería domiciliaria. Entonces, vos por ahí podés tramitar enfermero domiciliario y cuidador, y con eso no es necesario que entres en una internación domiciliaria. La internación domiciliaria debería ser una prestación para la gente que realmente necesita que vaya un médico cada dos o tres días, que vaya un enfermero todos los días, que vaya un cuidador todas las horas posibles. Eso, por ejemplo, pasa en las internaciones domiciliarias o en la atención domiciliaria integral. Cuando estamos hablando de, por ejemplo, una discapacidad, que necesitan esta asistencia, no hay un final, digamos, de esta internación. ¿Existe? ¿La cubre IOMA? ¿Cómo se tramita? Sí, se cubre todo lo que necesite. Mirá, siempre nosotros, por lo menos acá en la delegación de Salto, trabajamos así. Nosotros recibimos la orden médica y cargamos lo que la orden médica dice. Si un médico dice que esa persona tiene una discapacidad severa o lo que sea, y eso indica que necesita una internación domiciliaria, hay casos. Y en el caso, por ejemplo, cuando necesita una silla de rueda, que no siempre es por un tiempo determinado. A veces es, lamentablemente, ¿no? No, claro, claro. Bueno, pero eso no. Eso no amerita una internación domiciliaria. Para que la gente se dé cuenta, y los afiliados que están escuchando, ¿lo entiendan? Una internación domiciliaria es... ¿Cuándo se solicita? ¿Cuándo se solicita? Es como si vos necesitaras estar internado en una clínica, y sin embargo tenés que estar en tu casa. El médico dice, no, mirá, vos te podés recuperar en tu casa. Bien. Pero el cuadro tiene que ser ese. Internación. Bien. La persona que está... En algún momento te van a dar el alta. Te voy a dar un ejemplo. Porque cuando yo empecé a trabajar en la delegación, que la delegación venía de otras gestiones, no me refiero a la local, que fue impecable, sino otras gestiones a nivel provincial. Sí. Yo acá me he encontrado gente que tenía internación domiciliaria pescándole al balneario. Claro. También pasa eso. Entonces, ese es el tema, ¿no? Pescando en el balneario. Después me pasó que una madre me llamó y me dijo, mirá, tengo un problema con la empresa, porque me quiere poner la psicóloga a las 3 de la tarde y mi hijo está yendo a la escuela a esa hora. No, pero ¿cómo? Es internación domiciliaria, no puede ir a la escuela. ¿Me entendés? Claro. Es internación domiciliaria, no puede ir a pescar. La internación domiciliaria está internado en la casa. O sea, también a tener en cuenta por el afiliado, ¿no? Seguro. Si después el médico auditor, por algún motivo, descubre, como por ejemplo en este caso el chico este que estaba yendo a la escuela, descubre que la persona no está internada efectivamente, bueno, la internación se cae. Ese chico necesitaba otras prestaciones. Seguro. Entonces, se tramitan aparte, por otro lado. Pero no una internación. No una internación. Lo que está pasando para evitar el tema del tironeo de las empresas es que IOMA ahora, cuando la persona solicita el alta para una internación, IOMA designa a la empresa. O sea, entonces reparte equitativamente, o no sé, reparte el criterio de los médicos auditores de IOMA, central, ¿no? Eso es todo central. Nosotros acá simplemente transmitimos la información a través de los sistemas y quedamos a la espera de las actas, transmitimos los reclamos y demás. Tenemos contacto con las empresas que prestan servicio en salto cotidiano, porque por ahí vos me decís, mirá, yo tengo autorizado, no sé, una silla de ruedas, o qué sé yo, o gasas, algodones, etcétera, bueno, eso lo reclamamos nosotros a la empresa, le hacemos de intermediario al afiliado. Pero la designación de la empresa ahora la está haciendo IOMA central. Lo cual generó también cierta disconformidad disconformidad en algunas empresas que tenían internaciones, que por algún motivo cesaron. Y bueno, ahora algunos están bastante enojados porque dicen, bueno, ¿por qué a él y no a mí? Pero bueno, son cosas en las que realmente nosotros desde la delegación no nos vamos a involucrar, porque lo único que a nosotros nos interesa es que la persona del afiliado tenga los servicios. Eso iba, a eso iba, más allá del tironeo o de lo que suceda con las empresas tercerizadas, etcétera. Exacto. Bueno, nosotros necesitamos una atención para el afiliado, necesitamos que se le cubra lo que necesita, una internación domiciliaria en este caso, que es el tema que estamos hablando, pero bueno, cuando es a medicamentos, es medicamentos, cuando es, digo. Lo mismo las farmacias, mirá, y voy a hacer una aclaración muy importante de un comentario que tuve, mirá, estuve hablando con varias farmacias, porque hubo algún desentendimiento, algún error también en esos boca en boca que circulan. Las farmacias de Salto están todas adheridas al colegio de farmacéuticos. IOMA tiene convenio con el colegio de farmacéuticos. O sea, se supone que todas las farmacias... Todas las farmacias deben respetar el Bademecum con los descuentos de IOMA, tal como figura en la página de IOMA. Todas las farmacias deben respetar la entrega del medicamento MEPES con la autorización MEPES como corresponde y la entrega del ambulatorio con la autorización como corresponde. Cualquier farmacia, usted puede recurrir. O sea, el afiliado tiene que ir a la farmacia de confianza, a cualquiera de esas farmacias. Hay farmacias que por algún motivo u otro, en algún momento, dejaron de entregar alguna medicación o, por ejemplo, pañales. Sí, hay. Pero nosotros no podemos decirle a la gente, de última, si no se le entrega, bueno, muchas gracias y te vas a otra. O sea, están todas adheridas. Ok. Pero que no se genere confusión de que hay farmacias que funcionan y otras no, o que hay farmacias que trabajan... Todas las farmacias que estén adheridas al colegio trabajan por IOMA. Ok. Y que son todas las de Salto. Son todas las de Salto. Son todas las de Salto. Perfecto. Bueno, eso es importante también. ¿Cómo debo tramitar? Si yo necesito una internación domiciliaria, ¿debo acercarme entonces a las oficinas de IOMA, tramitarlo desde ahí? ¿Lo puedo hacer de forma online? Mucho más simple. Mucho más simple. Muy probablemente, a veces, bueno, depende el cuadro o la edad también del afiliado. Vos entras a IOMA, a la aplicación de IOMA. Sí. Que mirá, yo estoy entrando apenas en este momento para mostrarte vos, para que veas cómo es y de paso se lo contamos a los afiliados. Sí. Tenés un ítem que dice iniciar trámite. Perfecto. Te dice medicamento, práctica médica, otros trámites, son las opciones que te van a aparecer en la aplicación. Ponés otros trámites. Acá la única opción que tenés es afiliados. Yo, que soy el único titular, no la tengo a mi nena a cargo. Solicitud inicial de, y ahí tengo todo lo que puedo iniciar desde la aplicación. Y ahí está internación domiciliaria. Perfecto. Entro, pongo solicitud de qué, te pregunta, es una alta, es una renovación, es un cambio de prestación, etcétera, un alta, ¿no? En este caso. Y acá me pide que suba esta documentación. Bien. La declaración jurada, el DNI del familiar responsable y la planilla 1. Y acá te dice, descarga acá la planilla. La descargas, vas a tener que tener donde imprimirla porque va firmada. Ok. La descargas, la firmás, te la firma el médico, porque esto va, obviamente, como una indicación médica. Seguro. Firma el sello al médico, firma del... Le sacás la fotito y después la subís de acá. Con esta novesita. De ahí mismo. Claro. Entrás a tu galería propia. Galería propia o como PDF. Perfecto. Es muy simple. De todas maneras, nosotros lo que hacemos es esto. Mirá, Eli. Yo te lo mostré, bueno, vos lo entendiste, pero entiendo y entendemos en la delegación que hay gente que quizá no se da más. o no se da más. No, la aplicación la tienen que tener todo porque ya no viene el carnet de plástico. Ah, muy bien. Apartamos de esa base. Para que Sido, 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 digital. Tienen que tener la aplicación. Sí, sí, es que no viene más la credencial. O sea, si vos vas al inicio de la aplicación, mi credencial está acá. Claro. No viene más la credencial que no es. Sí, igual creo que todas las prestaciones. Todas las prepagas también. Sí, sí, están todos en esto. Pero bueno, de vuelta, fue simple como lo hicimos nosotros, pero bueno, quizás alguna persona no sabe, no tiene, viste, ve por ahí un cartelito y no lo entendió o no ve bien porque a veces, incluso hay afiliados que capaz que, viste, no ven bien o qué sé yo, no manejan bien el celu, que se acercan a la delegación y lo hacemos, se lo hacemos por ellos. Perfecto, no hay ningún problema. Perfecto, perfecto. No quiero irme, no quiero despedirte sin que me cuentes sobre esto de verte al 100%, que esto me parece también interesante y que también se puede aplicar a nuestra ciudad. Sí, sí, está bueno. En realidad, no a nuestra ciudad puntualmente todavía, pero sí muy cerquita que es Pergamino. Ok. Sí estoy viendo, primero vimos que en Salto hubo ópticas adheridas. Ok. Después, bueno, hubo como un rejuste porque hay un colegio de ópticas, una asociación de ópticas. Bueno, la cosa es que estamos trabajando para que haya o al menos yo veo que, porque esto es todo, lo hacen desde idioma central. Bien. Pero voy a intervenir para ver, para contactarme con las ópticas. Nos vamos a meter ahí. Sí, nos vamos a meter en esto. ¿Por qué? Porque ahora sí está funcionando en Pergamino. Bien. Lo que significa verte al 100% es como lo dice la, digamos, verte le pusieron porque es para la visión, ¿no? Problemas de visión, o sea, anteojos al 100%. El tema de los anteojos del 100% requiere que el estudio y la receta, la orden, te la hagan en un policonsultorio de IOMA. Y el policonsultorio de IOMA más cercano es el que se encuentra en la calle Mitre 882 en Pergamino, que ahí en la plaquita anterior veíamos también el número de teléfono. A ver, ahí está. Bueno, podríamos anotarlo también. Bartolomé, te dice 882, Pergamino. Es el número de teléfono, ahí vos podés pedir un turno, decís que tenés, bueno, que querés hacerte los anteojos, que querés hacer la consulta por los anteojos, bueno, te dan un turno, bien, desconozco cómo está el tema de los turnos y hay mucho, bueno, pero está interesante ya. existe la posibilidad, en algún momento te dan el turno, vos vas ahí, te hacen los estudios ópticos, digamos, te atienden el oftalmólogo y te da la orden. Y con esa orden vas a las ópticas adheridas, que en Pergamino son esas cuatro. Bien, ópticas de sol, la óptica, óptica retribi y óptica obriem. Eso es, así está funcionando en Pergamino. Perfecto. Vas al policonsultorio, pedís, te hacen la orden y con esa orden vas a esas ópticas. En salto, policonsultorio oftalmológico exclusivo de IOMA no vamos a tener en el corto ni mediano plazo, porque estamos hablando de una ciudad pequeña donde la oftalmología ya hay en Pergamino. Es un policonsultorio exclusivo, 100% de IOMA. En salto no hay planes de instalar uno en breve, ojalá podamos el día de mañana tenerlo, por supuesto, como trabajamos siempre para tener más cosas de IOMA. Si estamos viendo de tener alguna óptica de herida, en eso se está trabajando. Entonces la idea sería que de última, vos vas al policonsultorio de oftalmología de Pergamino, te haces hacer la orden, la autorización de IOMA y después te venía a tu ciudad de salto y te vas a la óptica de herida y te retiras los anteojos ahí. Por ahora los tenés que retirar ahí en las ópticas de Pergamino. 100% quiere decir que lo cubre el 100% de verdad? 100% sí, 100%. Me encantó. O sea, vamos a estar muy atentos. Vale la pena porque también ponele, con lo que han aumentado los precios de las prescripciones, ¿me entendés? Todo lo que es para la visión, ha aumentado tanto que si sacás la cuenta hay un gasto para llegar a este Pergamino, pero ese gasto queda chico comparado con lo que vale. Con lo que sale después. Así, bueno, me encantó, esto es interesante. Vamos a volver a poner la plaquita para reiterar entonces dónde tienen que acercarse, tienen que ir hasta la ciudad de Pergamino, pero bueno, es interesante esto, ¿no? Bartolomé Mitre 882, Pergamino. Claro, ahí es el primer paso, se tramita la autorización o la orden en el Polo Consultorio de IOMA. Y si llamo por teléfono para sacar el turno, ¿me lo darán? Sí, supongo que sí. Ahí tiene un logito de WhatsApp también. Ahí 2477-345-006. Se puede mandar un WhatsApp también. Se puede mandar un WhatsApp, dice. Así que bueno, de ahí sacar el turnito, ir el momento del turno, hacerse los estudios correspondientes y luego en esas ópticas que se ven en pantalla poder retirar con la cobertura de 100% sus lentes. La verdad me encantó. Buena oportunidad. Está bueno. Está bueno. Buena iniciativa. Ojalá que en breve tengamos la posibilidad tal vez de que alguna óptica de acá en nuestra ciudad. Estoy seguro de que alguna se va a adherir. Total. Así que bueno, me gustó eso. Me gustó eso. Es una buena opción, una buena posibilidad para los afiliados que como siempre decimos los afiliados de IOMA son muchos. Son muchos. Así que es importante. Y esto de que también haya oportunidad o la posibilidad para jóvenes de 18 a 35 años también es importante. También está bueno. Así que bueno, ténganlo en cuenta que bueno, y si no, ya saben, se acercan hasta las oficinas de IOMA que están ¿dónde? Que estamos en la calle Bernardino Esperanza y Profesor Montes en los locales que están abajo del edificio Torres del Sol frente al Super Paz y frente a Compañía. Excelente. Más datos, miren, no nos podemos perder. Más datos imposibles. Miguel, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes como siempre. Por favor. Nosotros vamos a un pequeño videíto y volvemos enseguida con los títulos de tapas de diarios de nuestro país.